La Ceremi de Salud dio inicio a la campaña Hogar Libre del Humo del Tabaco, actividad que se realizó en el CESPAM Dr. Alejandro Gutiérrez. Estamos iniciando una campaña importantísima para nuestra comunidad, que es el no fumar dentro de las casas. Y eso tiene directa relación con la salud de la familia y especialmente de las personas más vulnerables, como son niños y también pueden ser ancianos. En este momento hicimos un reconocimiento a dos madres que se están comprometiendo a que en su casa no se va a fumar. Y eso sí que es un gran compromiso y un apoyo a los niños que tienen dentro de estos hogares, porque con eso vamos a evitar enfermedades que acarrean justamente el estar expuesto a humo en forma involuntaria. Este es el humo de segunda mano que se llama. Y esto justamente viene a reforzar en nuestra comunidad que no se fume dentro de espacios cerrados, que no se fume dentro de las casas y que cuidemos a las personas que generalmente tienen más riesgo de enfermar de cardiovascular, que estamos en el mes del corazón además, y también de enfermedades respiratorias, dado que ya tenemos una contaminación agregada en nuestro ambiente. Así que muy importante la conciencia de los padres, la conciencia de los adultos de no fumar dentro de las casas. La finalidad de esta campaña tiene como propósito desalentar el consumo de tabaco en el seno familiar y generar espacios no contaminados. Privilegiar justamente esas familias donde hay personas que ya tienen algunos elementos de riesgo. Por eso llegamos a trabajar con las personas que se controlan en la sala ERA, en la sala IRA. La sala ERA que atiende a los adultos mayores con enfermedades pulmonares y la sala IRA que atiende a los niños con problemas respiratorios, asma, bronquitis obstructiva recurrente, por ejemplo. Y eso entonces nos va a ayudar a motivar a las personas a que se comprometan en su hogar a que no haya humo de tabaco. Los no fumadores que respiran aire de humo del tabaco ambiental sufren muchas de las mismas enfermedades que los fumadores habituales. El humo del cigarrillo es dañino para todos.